Pues muchas gracias, agradecemos al magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado, Alberto Barba Gómez, que nos reciba aquí en su oficina. Pues un hombre muy en boga en los últimos días, luego de que el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, y algún ciudadano, presentaran una solicitud de juicio político ante el Congreso y también algunas denuncias penales, ya que argumentan que ha habido algunas sentencias emitidas en esta sala que dieron pie a que se construyeran algunos desarrollos de departamentos, algunas gasolineras cerca de la escuela, a pesar pues de que en los planes no estaba contemplado permitir este tipo de edificaciones. Pues al respecto, conocer el punto de vista del magistrado, a quien pues de una vez agradezco que nos reciba. Pues, ¿cómo ves esta campaña que ha emprendido Pablo Lemus con estos juicios, con estas denuncias? ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto? Bueno, mire, por lo que yo he oído en los medios de comunicación con ustedes, es de que está el señor presidente municipal molesto por algunos, señala algunos expedientes, entre ellos un 417 del 2015, que es un asunto de bosque encantado, que supuestamente yo quiero edificar y yo quiero fraccionar el bosque del Nisticuil, pues bueno, se me hace extraño o el señor presidente no está bien informado o tiene datos erróneos porque pues todas las autorizaciones y todos los permisos, absolutamente todos salieron del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, ¿sí? El dictamen de trazos y destinos, la licencia de construcción, la licencia de urbanización, la licencia de habitabilidad, la licencia de número oficial, inclusive hasta la licencia para el derribo de 125 árboles de distintas especies y distintas alturas para edificación y esto se lo otorgó el Ayuntamiento de Zapopan, de ahí, de su propia casa. No es cierto que su servidor haya otorgado esas autorizaciones o esos permisos como dicen, para nada es falso o el señor tiene una información incorrecta, ¿sí? Inclusive apoyado dichos permisos, el derribo de los árboles que se otorgó por el Ayuntamiento de Zapopan por un dictamen pericial. Entonces, todavía más interesante, son 15 autoridades las demandadas, de las cuales solamente contestaron 7, 7 autoridades contestaron, las otras 8 se fueron en rebeldía. ¿Qué significa eso? Que al no contestar, están confesando como ciertos los hechos que el actor está reclamando en su demanda. Entonces, de esos 7 que contestaron la demanda, uno solo presentó recurso de reclamación en contra del auto de admisión, ni tampoco en contra del, es el mismo auto donde se concede la medida cautelar otorgada. ¿Esto qué significa? Que estuvieron conformes, que están conformes con mi resolución. Porque de no haber estado conformes con ella, tenían la obligación de haber impugnado dicho auto, dicha resolución. Y esto no sucedió en la especie. Entonces, me parece extraño. Ahora, de los demás asuntos que hablan, uno de Unamuno y otro de Eka Duqueiros, según recuerdo en los medios, pues bueno, hasta ahorita no han presentado ningún juicio de lesividad. Él dijo que se habían presentado varios, no es cierto, no han presentado ningún juicio de lesividad en estos juicios, o en estas afirmativas fictas, y en ninguna otra. Y si no, pues pregúntenle, pues que les muestre los documentos, pero no. Esto de que se violó la ley en el caso de este edificio de 8 niveles de Jardines Universidad, que se violó la ley de procedimiento administrativo, que no se podía ir en contra de dictámenes que declaraban restricciones en la zona, y que se, incluso fue más allá la sentencia, porque el demandante solo había pedido la licencia de demolición, y se otorga la de construcción a pesar de no ser solicitada, era lo que comentaba el síndico José Luis de Estado. No, está solicitada. Todo está solicitado y está otorgado, porque a final de cuentas, la petición la hicieron ante el ayuntamiento, y el ayuntamiento no contestó. Y al tratarse de un acto regulativo, que es una solicitud, un permiso, o una licencia, o análogos, opera la afirmativa ficta, y fue lo que el actor solicitó a este tribunal. Entonces, bueno, si ellos están inconformes con dicha declaratoria de afirmativa ficta, era para que desde hace mucho hubieran presentado el juicio de lesividad, y es hora que no lo presentan. En este caso, ¿podemos decir que es la ley la que está de una manera en que no les deja alternativa a ustedes, los magistrados del Tado, para resolver esta forma? La afirmativa ficta procede cuando se presenta la solicitud ante la autoridad con todos los requisitos. Entonces, si no estaban conformes, la autoridad debió haberles contestado que no, y en base a los razonamientos y a los fundamentos que ellos estimaban competentes, pertinentes, perdón. Pero no lo hicieron. Entonces, ¿por qué fueron omisos en contestarle? ¿Por qué se callaron? ¿Por qué no le contestaron a ese particular? Les dejo la pregunta en el aire. ¿El por qué no lo hicieron? Sí, pero a final de cuentas, comparecen con nosotros a solicitar que opera la afirmativa ficta, y acreditan que acompañaron su solicitud con la totalidad de los documentos, y opera la afirmativa ficta. Nosotros aplicamos la ley, ¿sí? Y no nomás esas, absolutamente todas mis resoluciones están apegadas al derecho. Y si no, hay un tribunal superior, que es el pleno de este tribunal, que mis cinco compañeros revisan mis resoluciones cuando se interponen, se tiene que interponer el recurso, porque si no, se entiende expresamente que están conformes las partes. Si no, se interpone el recurso. Entonces, mis compañeros en los recursos que se interpongan, ya sea en reclamación o apelación, en autos o en sentencias definitivas, ellos revisan acorde a los agravios del recurrente, o del que se siente inconforme con la resolución emitida por su servidor, y ellos confirman, modifican o revocan lo que yo determiné. Y han sido confirmadas en su gran mayoría. Otras también revocadas y otras modificadas. Sí, mis compañeros a final de cuentas no tienen la obligación de compartir el mismo criterio que su servidor, pero esa es la facultad del pleno del tribunal. Y no obstante eso, todavía existe el juicio de garantías, el juicio constitucional, que a su vez ellos revisan las resoluciones del pleno y las modifican, confirman o revocan igual. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el telón de fondo? ¿Por qué contra usted? Pues yo considero que no nomás es en contra de su servidor, es en contra de la institución. No soy el presidente, más sin embargo, yo lo tomo como una afrenta en contra del tribunal. El tribunal es el que resuelve las controversias entre los particulares y las autoridades. Repito, particulares con autoridades. Y nosotros somos los que resolvemos. Obviamente que a las autoridades les molesta que resolvamos en contra de ellos. Esa es la gran molestia de las autoridades. Y eso es lo que les molesta. En este caso, Movimiento Ciudadano tiene algún interés en especial en ir contra usted, algún interés especial aquí en el tribunal de lo administrativo. Pues una posibilidad es que quisiera espacios aquí adentro. Ahí están los manotazos. ¿Espacios de qué tipo? No, pues magistrados, obviamente. Para quitarme a mí a un lado y nombrar a otro magistrado de ellos. ¿Incluso tendrán hasta un gallo? Desconozco, lo desconozco. También se ha dicho que al estar débil el PAN, que habría sido el partido que según versiones periodísticas lo impulsó usted, pues es el más vulnerable y por eso enfocaron todas las baterías contra el magistrado Humberto Barra. Pudiera ser, lo desconozco que sea de esa forma, ¿no? Realmente no lo sé, pero eso podría ser una posibilidad, que quieren espacios aquí en el tribunal. Pero yo lo desconozco, que sea ese el fondo realmente. Pero yo lo que sí les puedo decir es que mis resoluciones están apegadas a derecho. Y si no, ¿por qué entonces no se inconformaron con ellas? ¿Por qué no hay interpuesto en los juicios de lesividad? Que les muestren cuáles juicios de lesividad en contra de estas resoluciones o de estos juicios no se han presentado. Hasta ahorita no. La declaratoria no es un juicio que causa ejecutoria de por vida ya. No, simplemente yo estoy declarando que el silencio de la autoridad, por dicho silencio, operó la afirmativa ficta. Pero procede al juicio de lesividad y hasta ahorita no se han presentado ninguno. ¿Hay temor de que al tener la mayoría este partido pueda finalmente prosperar? Ni siquiera sea incuado el juicio, pero el político, pero que pueda prosperar. ¿No teme? No, no temo. Mire, mi conciencia está muy tranquila y mi persona también. En cuanto a eso yo no tengo ningún temor. Yo confío en la justicia, soy impartidor de justicia. Y si no, sería a la primera persona que se me separe por impartir justicia. Sería algo ilógico, ¿no? Ya prepara su defensa, me imagino, pues. Ya ha llegado su momento cuando desconozco qué otros asuntos son. Eso es lo que he escuchado por la prensa y es de lo que yo les puedo decir. Muy bien. Finalmente, respecto a lo que señala Paulemos, la barda de bosque encantado, que si hay alguna pérdida de vidas humanas, lo hace responsable a usted. No, yo no soy responsable, porque yo no soy responsable de lo que es la obligación del ayuntamiento de velar y de vigilar. Las medidas de seguridad son del ayuntamiento, yo no las aplico. Yo no tengo facultades para andar inspeccionando y vigilando. Esas son facultades exclusivas del ayuntamiento. No de su servidor ni de ningún otro tribunal. Ni de ningún otro ente que es del ayuntamiento. Muy bien. Finalmente, ¿se han acercado ellos a usted? ¿Le han mandado algún mensaje, algún tipo de advertencia o no a...? Pues la gente de Anto de Zapopan o del partido de Nuestra Adán. No, en lo más mínimo, no. No, nadie ha venido conmigo. Y si tuviera que darles algún mensaje a ellos y a la sociedad, ¿cuál sería? No, a la sociedad, pues simplemente que yo soy un partido de justicia y que todas mis resoluciones estarán pegadas a derecho. Y que, repito, si están inconformes, hubieran interpuesto el recurso de reclamación. No lo hicieron, se conformaron, están de acuerdo, lo consintieron. O, con su defecto, hubieran presentado los juicios de lesividad. Hasta ahorita no los han presentado. ¿Por qué? Lo desconozco. Pero, entonces, mientras no los presenten, están conformes. Muy bien, pues le agradezco muchísimo esta charla. Estoy para servirle, a sus órdenes. Y muchas gracias. Pues muchas gracias. Volvemos, entonces, al estudio, luego de esta entrevista con el magistrado Alberto Barma.